El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el martes que las elecciones para concejales, alcaldes y por primera vez para gobernadores regionales y convencionales constituyentes que estaban previstas para el próximo sábado y domingo se aplazarán hasta el 15 y 16 de mayo a raíz de la crítica situación sanitaria que experimenta el país por la expansión de la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19. Ha quedado el duro rebrote que está experimentando la pandemia del coronavirus y la aparición de nuevas variantes, no solo en Chile, en el mundo entero y considerando la alta exigencia que está enfrentando nuestro sistema de salud y tomando en cuenta la opinión unánime de la comunidad médica y la opinión mayoritaria de la ciudadanía, no nos pareció prudente ni conveniente realizar elecciones este próximo fin de semana. Chile vivirá una jornada electoral inédita en su historia en la que los ciudadanos deberán optar entre más de 15.400 candidatos que se presentarán a los cargos de gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes. En ese contexto se elegirá por primera vez a 155 personas para que elaboren una nueva constitución como salida política a la crisis social que estalló con protestas en octubre de 2019. De igual forma, se elegirá por primera vez a los gobernadores de cada una de las 16 regiones del país. El anuncio incluyó varias modificaciones, el cambio de la fecha de las elecciones, el cambio de fecha de la votación de segunda vuelta de gobernadores regionales para el 13 de junio de 2021, el inicio de funciones el 14 de julio y la prórroga del mandato de los alcaldes y concejales en ejercicio hasta el 28 de junio. Además, se informó de cambios en la regulación de periodos de campañas electorales, entre otros, al suspender la vigente y retomar desde el 29 de abril hasta el 13 de mayo y el cambio de fecha de primarias presidenciales y parlamentarias para el 18 de julio. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.